Durante el mes de septiembre se perdieron 411 mil empleos y la tasa de ocupación bajó a un 51%. Esto ocurre de dos meses que veníamos con números al alza. Vamos a saber a qué se deben estas nuevas cifras. Vamos a tomar contacto con el director de la Bolsa Nacional de Empleo, Cristian Duarte, y recordar también que estos son datos de un estudio de la Universidad Católica publicado el día de hoy. Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, cuán preocupante es la situación del empleo durante este mes de septiembre y si a través de esta encuesta ustedes logran también identificar cuáles son las razones de esta baja y esta pérdida de estos 411 mil empleos. Bueno, nosotros, yo estuve mirando el estudio de la Universidad Católica y efectivamente veníamos con una tendencia positiva que es la misma que estábamos persiguiendo nosotros en la Bolsa Nacional de Empleo, básicamente la cantidad de ofertas y de vacantes publicadas. Y en el mes de septiembre tuvimos una ley de caída de un 2,5%. Pero también nos llama la atención que el mismo estudio de la Universidad Católica habla de una cantidad importante de personas que buscaría trabajo si no estuviéramos en crisis. Son alrededor de 900 mil personas. Son 60 mil menos que el mes anterior. Pero eso también señala, da una idea de que hay una importante cantidad de personas que podría buscar trabajo y no lo hace. Y eso es consistente con la disminución que nosotros tenemos en postulaciones. Tuvimos una caída en postulaciones del 20% respecto del mes de agosto. Pasaron de ser 123 mil más o menos a 99 mil en el mes de septiembre. Y si lo comparamos con marzo, en marzo tuvimos 175 mil postulaciones a trabajo y ahora tenemos 99 mil. Entonces eso indica que hay un gap entre las ofertas de empleo y también las personas que salen a buscar trabajo. ¿Ahora esto se debe al eje laboral? No sabría decirle. Lo otro interesante, por ejemplo, en el estudio de la Universidad Católica que dice que solo el 10,9% de las personas encuestadas, de las familias encuestadas dicen tener una situación complicada de deuda. Casi el 90% dice tener una situación medianamente complicada o sin problemas de deuda. Entonces parece ser de que hay algunos sectores o importantes cantidades de personas que sienten que están relativamente conformes o tranquilas con su ingreso. De hecho, la cantidad de personas que dicen haber perdido el ingreso también ha ido disminuyendo y aumenta la cantidad de personas que ha mantenido o incluso ha aumentado su ingreso. Ahora, ¿cuán reales son estas cifras, claro, por los mismos bonos? Es probable que eso se va a saber cuando no existan los bonos, creo yo. Pero yo diría que la economía se venía reactivando. Estamos un poco como la selección, que hay una fecha estamos deprimidos, a la otra fecha estamos felices. Yo creo que no hay razones para estar eufóricos, pero sí hay que tener un razonable optimismo de que las cosas pueden seguir mejorando. Ahora, obviamente que la incertidumbre sobre el cuarto retiro, los temas inflacionarios, las subidas de las tasas de interés no son tan favorables a la generación de empleo y eso también hay que tenerlo a la vista. Ahora, ¿qué cantidad y qué porcentaje de empleos de los nuevos que se han creado son empleos de lo que llamamos buena calidad, que son empleos con contrato versus los empleos esporádicos que también califican como empleo las encuestas? En el caso nuestro, la mayoría de los empleos que se ofrecen en la Bolsa Nacional de Empleo, por eso no podría darle una respuesta categórica, son empleos formales. Lo que sí ha ido aumentando la cantidad de empleos de carácter indefinido versus el empleo de plazo fijo, que era mucho mayor durante los meses más difíciles de la pandemia. Entonces yo creo que hay un nivel mayor de formalidad de lo que había antes. Ahora, ¿hay áreas donde hay escasez de trabajadores en este momento? Porque veíamos ayer al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura hacer un llamado prácticamente dramático que no tenían gente para las cosechas. También en la construcción, más que no hay gente, es que ha subido mucho el costo de la mano de obra. ¿Qué está pasando en esas áreas? Bueno, específicamente en el área de la agricultura, hoy día se ha lanzado una campaña que se llama Súmate al Agro, en que está colaborando el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Agricultura y los gremios para generar una feria laboral que va a estar alojada justamente en la Bolsa Nacional de Empleo y que parte el 25 de octubre. Y la invitación es a que las personas conozcan las ofertas, se suben a los empleos del agro y postulen, porque efectivamente ellos perciben una carencia de personas, un déficit de colaboradores para poder enfrentar la cosecha de este año. Así que eso es efectivo. En la construcción hay una reactivación importante y las tasas de ofertas y de personas que han entrado a trabajar han ido aumentando. Yo creo que esos son sectores que están muy dinámicos y el llamado es que Súmate al Agro en la Bolsa Nacional de Empleo para que las personas se registren desde hoy día y cuando aparezcan estas ofertas puedan postular. Ahora, cuando hay esta escasez, es bueno que las personas miren esas ofertas porque significa que también es probable que los sueldos sean más atractivos. Eso le iba a preguntar. Sí, efectivamente, los sueldos que se están ofreciendo están con corde a la oferta. O sea, yo diría que los sueldos se han ido recuperando en relación a lo anterior de la pandemia. O sea, muchas personas perdieron su trabajo, pero el nivel de ingreso, por lo menos en nuestra experiencia, se mantuvo en la mayoría de los sectores, salvo en el turismo y gastronomía, se mantuvieron relativamente estables. O sea, había menos empleos, pero los sueldos no cayeron tan fuertes como la cantidad de empleos. Por lo tanto, yo diría que hoy día no hay un aumento importante en el nivel de sueldos ofrecidos, pero hay una mantención respecto de niveles previos a la pandemia. ¿Qué es lo que se...? Bueno, siempre el verano es una época en que se recupera el empleo por esta misma situación de lo que ocurre con los empleos temporales, vienen la Navidad, vacaciones, hay una cantidad de trabajos que se ofrecen. ¿Cuál es la perspectiva? Pero más a largo plazo, viendo que tal vez la inversión no es la que esperaríamos luego de una crisis como esta. Bueno, por eso le decía que la certidumbre sobre el futuro, los niveles de precios, la tasa de interés, todo ese tipo de cosas, influye en la propensión de los empresarios a invertir y en hacer proyectos y contratar más personas. Pero yo diría que la tendencia venía bastante positiva. Espero que haya tenido que ver a lo mejor con septiembre, que se trabaja menos tiempo, la gente a lo mejor se enfoca en otras cosas, porque también la tasa de ocupación disminuyó y el interés en buscar empleo. Entonces, yo he visto una tendencia positiva desde ya más o menos de mayo de este año y espero que esa tendencia vuelva a retomarse. Pero es importante tener certeza sobre lo que ha ocurrido con esas variables económicas, porque eso afecta la toma de decisiones. Sin duda. Cristian, respecto al empleo que tenemos hoy, después de una situación de pandemia, tuvimos mucho la posibilidad de teletrabajar. ¿Cómo cambió el tipo de trabajo y qué porcentaje ha quedado de ese teletrabajo? Bueno, es bien interesante esa pregunta, porque según esta encuesta, dice que hoy día, en el mes de septiembre, el 14,6% de las personas teletrabajó, que no parece ser un número tan alto para lo que estábamos viviendo durante la pandemia. Yo habría apostado, pero a veces la apuesta uno se equivoca, que iba a ser mucho más la gente que iba a teletrabajar. O sea, habría pensado en tasas cercanas al 40%. Pero este estudio nos dice que solamente el 16,8%. Por lo tanto, muchas empresas están volviendo a trabajar en la oficina y muchas sí tienen un sistema híbrido, que unos días trabajan las personas en la oficina y el resto de los días en la casa. Pero de todas maneras es que es un sistema que demostró que para muchas empresas podía ser adecuado, eficiente y lo van a mantener. Ahora, a propósito de eso mismo, de las variaciones que hubo durante la pandemia, ¿hay empleos que no se van a recuperar porque ya esa tarea se vio que podía ser sustituida de otra manera? Estoy pensando sobre todo lo que creció el e-commerce en comparación al comercio presencial. Bueno, indudablemente que esa tendencia de a lo mejor que se van a perder empleos por la revolución, este cambio tecnológico o digital muy importante, yo creo que se acentuó con la pandemia y es probable que algunas actividades cambien radicalmente. O sea, yo creo que las personas lo que tienen que buscar es acceder a las herramientas tecnológicas, familiarizarse con ellas, porque las cosas se van a seguir haciendo de manera distinta. Y lo que se ha aumentado mucho son todos los requerimientos de personas que trabajan en el ámbito de las tecnologías, los que, como usted decía, en el e-commerce, en el desarrollo de sistemas, en ciberseguridad, los diseñadores full stack, los arquitectos de software. Todas esas personas hoy día tienen una oferta importante de trabajo porque esta aceleración de la transformación digital ha generado mucha demanda por ese tipo de profesionales. Entonces, a veces se puede producir un gap entre lo que las personas tienen como competencia de formación y lo que el mercado está buscando efectivamente. Entonces, hay escasez de esos profesionales y en otras cosas habrá abundancia. E indudablemente que es un tema que está cambiando. Muy bien. Cristian Duarte, director de la Bolsa Nacional de Empleo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hacemos nuevamente una invitación a visitar la página www.bne.cl. Ahí están entonces las ofertas que están disponibles en este minuto. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Batilde. Que tengan un buen día. Gracias.